... ... ... ... ... ... ... ... ... Quiero empezar por dar la bienvenida a esta sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid... ...a mi buen amigo Miquel Azurmendi... ...que ha tenido la generosidad de pedirme que participase en la presentación en Madrid... ...de su Bademécum del ciudadano para andar por la nación como por casa... ...porque este Bademécum que hoy presentamos se trata de eso... ...del País Vasco y sobre todo de la libertad de los ciudadanos en el País Vasco... ...Miquel escribe desde su condición de filósofo y de profesor de antropología cultural... ...y me atrevería a afirmar que Miquel conoce como pocos... ...todo lo que en esos campos se ha escrito sobre los conceptos de cultura y de nación... ...sobre las relaciones entre la lengua, la cultura y la nación... ...a los que quiere dedicar el primer capítulo de su panfleto. De ahí que el análisis de esos conceptos y de esas relaciones le lleve a criticar cualquier imposición lingüística... ...y a defender algo tan elemental como que nunca podemos hablar de opresión sobre las lenguas... ...sino en todo caso de opresión sobre los hablantes de las lenguas. Miquel Azurmendi es desde hace décadas un modelo para todos los vascos... ...y para todos los españoles que queremos que en el País Vasco reine la libertad... ...y que queremos que sus conciudadanos no tengan que adscribirse a un credo determinado... ...al credo nacionalista, sino que puedan ser sin más ciudadanos libres. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.